Va a estar a través del Facebook, qué bien. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Pero para el caso de este ensayo serán de importancia, tomaremos solamente tres ejes. Por un lado el eje sonoro, al cual hago referencia en el análisis del género musical y de los instrumentos que se utilizan en estas producciones musicales. El eje lírico, que analiza el contenido de las letras de las canciones, pero sobre todo los idiomas utilizados en estas producciones, en este caso el español y el quechua. Y lo visual, siendo la representación de estos artistas en las portadas de sus discos una forma de encontrar el mensaje transgresor que éstos deseaban transmitir, ya sea de forma voluntaria o no. Entonces, por lo tanto, este trabajo propone asimismo una periodización de la carrera musical de Banto Morales a partir de sus producciones discográficas. Y siempre teniendo en cuenta que la discografía que estamos observando consiste solamente en los álbumes propios del artista. Quiero acotar esto, ya que no se han considerado las recopilaciones ni las colaboraciones con otros artistas. Esto con el objetivo de filtrar las influencias creativas de terceros en su producción y obtener un trabajo únicamente con las ideas creativas, con los arreglos musicales, entre otros aspectos que sean propias, que hayan sido propias del cantautor y su equipo de trabajo cercano. Entonces, comenzamos con el primer periodo que va desde 1964 a 1966, en donde cuál es visible que estuvo ligado a la música criolla, tal como lo demuestran estos tres primeros trabajos publicados en esta etapa. Sobre todo, a Banto en Nodión y el álbum que le debo a la vida. Bueno, llenamos trabajo, se nota un claro predominio del vals criollo y es lo que voy a pasar a explicar a continuación. Bueno, ya mencionaba el predomino del género criollo y quiero acotar que estas producciones contienen, en ese sentido, instrumentos considerados propios del género criollo. Como es el caso de La guitarra y El cajón peruano. Son canciones como Dame una miradita o El náufrago, ejemplos de esto, mientras que solamente dos canciones de la segunda producción, El cholo banto, por ejemplo, como El carnaval de mi tierra, poseen una musicalidad que evoca al mundo andino a partir del uso de instrumentos de percusión como los tambores y las cuerdas como los violines. Pasando a lo lírico, estos tres álbumes contienen mayormente valses criollos entre canciones originales y covers. Y dentro de este último grupo podemos encontrar la canción Vibora, en su álbum debut Avanto en Odeon, que fue sumamente popularizada por el trío criollo, los embajadores criollos. No obstante de esto, creo que se debe notar que se incluían ya algunos huainos criollizados musicalmente en estas primeras producciones. Como es el caso de, por ejemplo, Dame una miradita, incorporada en el primer trabajo de estudio, Avanto en Odeon. Pasando al aspecto visual, las portadas de los discos resultan casi homogéneas, debido a que en el caso del primer y tercer álbum de estudio, muestran al artista en un encuadre simple, ya sea en el interior de un estudio de grabación, en las escuelas de un parque, siempre vestido con un traje azul, un pañuelo blanco en el bolsillo del saco, anillos y relojes en las manos, buscando esta imagen de caballero típico limeño. Bueno, pasando ya al caso del segundo periodo musical, que va desde 1970 a 1973, puedo decir que Avanto Morales gozaba ya de cierta popularidad dentro del panorama musical limeño, y es a partir de este momento que se empieza a distinguir en su producción musical una mayor apertura, inclinación hacia el género musical andino, como lo muestran su cuarto, quinto y sexto álbum de estudio, como lo vemos en pantalla. En cuanto al aspecto sonoro, creo que los instrumentos utilizados en estas producciones evolucionan de una preponderancia del conjunto de guitarras hacia la inclusión de instrumentos que remiten al mundo andino, como los instrumentos de viento, especialmente la tena o el acordeón. Y este es el caso, por ejemplo, de la canción Cielo Serrano, con el uso de este instrumento, el acordeón, al inicio de la canción, y bueno, aunque cada uno tarde que las guitarras siguen presentes, estas ya no cumplen un papel protagónico, por así decirlo, a diferencia de los punteos característicos de los valses criollos. Sobresale a sí mismo el huayno corazón mañoso debido a la incorporación del sonido de banda, un género muy popular en nuestro país, a través de los distintivos violines y saxofón, el uso del sonido. Pasando al caso de la lírica, se resalta un mayor uso del quechua, como se muestra en el huayno amor provinciano, y la introducción de frases quechuas en los coros. El contenido de las letras muchas veces evoca casi en un tono nostálgico a su pueblo de origen, debido a su condición de emigrante, una temática sumamente popularizada por Avanto Morales en varias ocasiones, por ejemplo, en las canciones de Chulosa y no me compadezcas, creo que es la más reconocida dentro de su producción musical. Sin embargo, quiero anotar de que Avanto Morales no excluyó completamente de su discografía a la música creolla y demás géneros costeños, simplemente estos ya no ocupaban gran parte de su producción musical como en sus primeros trabajos, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, es posible escuchar una marinera en el álbum Cholito, Cholo, Cholazo, titulada de Chiclayo y Venido, ¿no? Pasando al eje visual, este es su clave en este análisis, ya que desde este aspecto es sumamente visible el cambio en cuanto a la imagen que proyectan del cantautor a partir de las carátulas de sus discos. El uso de indumentaria andina, sobre todo en los álbumes Cielo Serrano y Cholo Soy y no me compadezcas, muestran la producción de un encuadre, lo que se muestra en el disco que evoca al mundo andino a partir de la inclusión de instrumentos, paisajes e indumentarias andinas, ¿no? Para el caso del primero, en Cielo Serrano, vemos la guitarra y el tambor en un primer plano, mientras que el artista se encuentra ubicado en lo que parece ser un paraje de la sierra, visto, bueno, ataviado de un poncho y un chalpi andino. Igualmente, en el tercer álbum, Cholo Soy y no me compadezcas, se muestra a Banto Morales de pie, aunque esta vez, aunque no hay una ubicación visible, pero se encuentra vestido de la misma manera que en la anterior producción mencionada, con el poncho y el chalpi y la introducción de un bastón sobre el cual reposa su mano, ¿no? En tal sentido, se nota el contraste de las carátulas de la época en sus primeros tres álbumes, con respecto a sus primeros tres álbumes, en los cuales es representado en un plano quizás más formal, por así decirlo. Bueno, esto es lo que acabo de explicar, y bueno, para ir finalizando esta exposición, es pertinente pasar a las conclusiones ahora. Bueno, por un lado, he escogido dos enunciados que me parecen importantes. En primer lugar, creo que la condición de migrante tuvo un fuerte impacto en la carrera artística de Luis Abanto Morales, aunque esta no se observe en sus inicios, sino años ya más adelante, cuando ya poseía cierto grado de reconocimiento y se convierte en una destacada figura dentro del mundo de la música, ya no limeña, sino folclórica nacional. La evolución de la carrera artística de Abanto Morales, en ese sentido, demuestra que abraza el género popular limeño, el género criollo, en sus inicios, y que luego se asiente y desarrolla el género andino a plenitud, con mayor libertad, si se puede decir, mayor voluntad. Y bueno, pasando ya por último a las fuentes primarias, creo que es importante anotar esta base de datos musical, por así decirlo, Discogs, que me ayudó bastante en la producción de este pequeño trabajo, en donde encontramos una gran variedad de géneros musicales de todo el mundo, y por ende encontré varios de los trabajos de Luis Abanto Morales, tanto de discos, portadas de discos, datos de publicación de las producciones musicales, los títulos, las canciones que contenía cada álbum del artista, e insto a quienes realizan este tipo de trabajo sobre música a utilizar estas plataformas digitales, en este caso una base de datos, como digo, musical, para sus investigaciones. ¿No? Y que ha ayudado tanto a las investigaciones en una etapa, en un contexto un poco adverso, en donde se prioriza la virtualidad por el momento, ¿no? Y creo que eso sería todo. Gracias, Lourdes. Bueno, ahora pasaremos con la exposición de Salvador. Salvador, brevemente lo presento. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Guerrero. Entre sus temas de interés se hallan la llegada del Roca a México y la contracultura en este mismo país. Actualmente cursa la maestría en Humanidades en la misma casa de estudios. Bueno, sin más que decir, puedes empezar, Salvador. Salvador. Ah, Salvador, no te escuchamos. Salvador. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, este, voy a volver a presentar, disculpenme. Ok. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos aquí en México y en Perú. Agradezco a los organizadores por aceptar, pues, esta obtenencia. De lo que vamos a hablar va a ser principalmente de la contracultura mexicana, ¿no? Para eso es necesario entender el contexto, ¿no? De lo que fue antes y después del Festival de Abándaro. Bueno, vamos a iniciar con el pequeño contexto, ¿no? En la década del 60, se notaron rasgos de un gobierno autoritarista, un autoritario, en donde se logró evidenciar esto, ¿no? Fue en los movimientos estudiantiles, movimientos sociales que ocurrieron en esa década, ¿no? El movimiento del 68 en Tlatelolco fue igual un tiempo muy duro para los estudiantes y jóvenes mexicanos, ¿no? Igual en el contexto social, esta década, pues, se cerraron muchos espacios que pertenecían a los jóvenes. Estamos hablando de cafés cantantes. Estos espacios eran cafés en donde los chavos con afición al rock iban a escucharlos, ¿no? Se hacían pequeños conciertos. En el 67, me parece, el regente de la Ciudad de México, el regente Ernesto Buchurtu, con apoyo del presidente Díaz Ordaz, presidente de México, se cerraron estos espacios. Entonces, se limitaba el espacio musical hacia los jóvenes, agregándole, ¿no?, todo este autoritarismo. Para 1971 hubo otro atentado hacia las libertades de los jóvenes, se le conoce como el halconazo. Esto, pues, los halcones, perdón, fueron grupos paramilitares entrenados por el gobierno. Bueno, entrenados por la CIA de Estados Unidos, estos jóvenes eran principalmente jóvenes de barrios populares de la ciudad, a los cuales se les daba un cheque, no mensualmente, pues, para poder atacar movimientos estudiantiles, ¿no? En 1971, dos, un grupo de jóvenes que pertenecían a la clase alta de México deciden reanudar un espacio que estaba destinado a las carreras de autos, ¿no? Este espacio se conocía como Circuito Abándaro, que tenía, me parece que, tres años de haberse cancelado por cuestiones de que se había muerto un piloto, ¿no? Había fallecido en ese circuito, entonces, las autoridades no lo permitían, ¿no? Tres años después, en el 71, se reanuda, ¿no? Este circuito, pero se le agrega, o se piensa agregarle un evento previo a las carreras, ¿no? Para esto, eh, querían realizar un pequeño, una pequeña fiesta mexicana, en donde se iban a invitar a dos, a dos bandas de rock. Como los pilotos eran jóvenes, pues, el, el rock, eh, era como que la música de moda en esa época, ¿no? Eh, para eso, eh, llamaron a Luis de Llano. Luis de Llano es un productor mexicano, eh, que en esa época, pues, estaba, pues, apenas iniciando, ¿no? Su, su carrera. Eh, hay que recordar, y también es importante decir que Luis de Llano, pues, es productor de bandas como Garibaldi y Timbiriche, ¿no? Ya posteriormente, pero para eso, eh, él es hijo de Luis de Llano Palmer, un productor, eh, de Televisa. Para los que no conozcan Televisa, Televisa es una, eh, televisora mexicana, eh, donde se transmitía el Chavo del Ocho, yo creo que el Chavo del Ocho, si lo, si lo conocen, todas esas novelas mexicanas, eh, gran parte, pues, vienen de Televisa, ¿no? Hay que decir también que Televisa, pues, fue aliado de los, de los presidentes priistas, ¿no? Desde, desde el sesenta hasta hace unos cuantos años que se le está, este, permitiendo todo esto, ¿no? Ahorita Televisa ha perdido poder, eh, pero bueno, es otra, es otra cuestión, ¿no? Eh, entonces, ya con todo esto, eh, Luis de Llano se acerca a un productor y a un manager, eh, este manager se llama Armando Molina, él era manejador de ciertas bandas como Peace and Love, eh, Treats All Sing My Minds, ¿no? Que actualmente se le conoce a Treats All Sing My Minds como el Tri, ¿no? Fue cambiando su nombre. Eh, el presupuesto eran cuarenta mil pesos, era un presupuesto grande para esa época, entonces, eh, al, al enterarse las demás bandas que iba a haber, eh, oportunidades, ¿no? Para poder tocar, se acercaron a, a Luis, a, perdón, Armando Molina, ¿no? En un principio iban a ser dos bandas, ¿no? Ya después terminaron siendo doce, ¿no? Esto ya no, ya no se veía tanto como una fiesta mexicana, más bien se veía como un festival de rock. Eh, recordemos que en el sesenta y nueve, Gusto, que en Estados Unidos, eh, pues fue un momento muy importante para la cultura norteamericana. Quisieron replicar, eh, a modo mexicano, ¿no? Más sin embargo, pues no existían las condiciones como en Estados Unidos. Eh, el momento, al momento de, de organizar, eh, fueron a, a Televisa, claro. Ahí, este, Luis de Llano tenía un programa, eh, que estaba conducido por Jacobo Sabludowsky. Jacobo Sabludowsky, pues fue un presentador de noticias que igual era ayudante del régimen en esa época. Esto es raro, ¿no? Porque, ¿cómo, pues, se prestó para darle difusión a un evento que no, eh, que no iba con los ideales del régimen, ¿no? Recordemos que para esa época, pues, se veía, se vivía la Guerra Fría, las cuestiones, eh, de la polarización, ¿no? Entonces, esto lo veían como, pues, un intento de, de meter una cultura que no quedaba. Entonces, eso fue raro, ¿no? Para todos, como Televisa ayudó a difundir esta, este festival. Bueno, eh, también se acercaron a radiodifusoras para que pudieran presentar en vivo, pudieran, eh, las personas que no tenían el acceso a ir a este concierto, pudieran escucharlo, ¿no? Eh, Radio Juventud fue la única radiodifusora que aceptó, eh, y bueno, eh, el día del festival, ¿no? Pues, ya con toda esta difusión previa, ya era, eh, como que los chavos, o los jóvenes, perdón, eh, tenían como que la idea de un, este, Gustoc mexicano, ¿no? Para eso, el día del, del festival, pues, abarrotaron, eh, la carretera que va de Ciudad de México a, al Estado de México, en donde se iba a llevar a cabo este concierto. De, de hecho, el lugar, eh, se llama, así, a, Abándaro, Valle de Bravo, ¿no? Pero, pues, en el festival, eh, solamente le dejaron la cuestión de Abándaro. Eh, ese mismo día, ¿no? Eh, inició, perdón, inició el, el, el festival a las seis de la mañana con un, con una práctica de yoga, ¿no? Eh, como sabemos, pues, en esa época, eh, los, los hippies que para México, el, el antropólogo Enrique Barroquín, los clasificó como jipitecas, ¿no? Por, por toda esta, eh, estética, o por, por cuestiones genéticas, ¿no? Que, eh, que se iban más hacia lo indígena que hacia lo occidental, ¿no? Entonces, tenían un aspecto, pues, jipi, pero con rasgos indígenas, ¿no? Eh, la cuestión de, de los jipitecas, pues, eran mal vistos, ¿no? O sea, de por sí, sí, los jipis eran mal vistos, eh, en México, pues, la cuestión del jipiteca, y de que venían, o que tenían rasgos indígenas, pues, les daban otro, otro plus, ¿no? Para que no fueran del agrado de la sociedad mexicana. Eh, para esto también hubo ciertas, eh, represiones, no, no físicas, más bien hubo un intento, eh, el, el gobierno mexicano mandó helicópteros, ¿no? A sobrevorar la zona, nada más, pues, para, para cuidarlos, o para tenerlos checados, ¿no? Esa misma, ese mismo día, eh, se cuenta, pues, que fue una mezcla de clases sociales, porque así como, como había, eh, personas de clases, de bajos recursos, había, pues, niños ricos, ¿no? ¿No? Hippies, niños ricos. Hay que recordar que los organizadores, pues, pues, eran niños ricos, ¿no? Eh, pero bueno, a las ocho de, de la noche, eh, el baterista de, de Peace and Love, de la banda Peace and Love, de una de las doce bandas, eh, prendido de ánimos, ¿no? Empezó a soltar insultos hacia los, bueno, no insultos, no, voy a decir la, la frase, discúlpenme. Eh, Ricardo Ochoa repetía de, en la canción Give Me the Power, decía, chingue su madre el que no cante. Para eso, Radio Juventud cortó transmisión y fue el final, se puede decir, de, de la transmisión de Radio Juventud. El festival terminó al otro día a las seis de la mañana, eh, en Santa Paz, ¿no? Todos decían que había sido un festival tranquilo, claro, hubo drogas, para todo esto también hubo desnudos, eh, al otro día, las secuelas de Abándaro, pues, hubo, eh, hubo titulares en los periódicos, ¿no? Que enjuiciaban mal el festival, ¿no? Aquí podemos leer unos cuantos encabezados que decía, el infierno de Abándaro, encueramiento, marihuaniza, de género sexual, mugre, pelo, sangre y muerte. Sinceramente, no sé por qué pusieron pelos, pero, eh, los periódicos amarillistas de la época trataron de, pues, de echarle tierra a todas estas, a todo este festival. Bueno, con cuestiones de, de los productores, se habían también prestado Televisa, había prestado cámaras y equipo para que se filmara Abándaro, ¿no? Cuando Luis de Llano llegó a Televisa, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, eh, lo citó, ¿no? Para eso, eh, lo regañó, eh, dijo que, pues, ¿por qué se había atrevido a involucrar a Televisa en este festival, no? De degenere. Eh, los, los, los comentaristas de Radio Juventud fueron despedidos, eh, y para eso, lo más grave, pues, vino una prohibición del rock and roll, ¿no? Esta prohibición, pues, vino principalmente de la mente del presidente en ese, en esa época era Luis Echeverría Álvarez, para eso, bandas como Tinta Blanca, que habían estado en, en el, en el festival, salieron a manifestarse, ¿no? Eh, querían una audiencia pública con el presidente para, para que le dieran espacios, o sea, la prohibición cerró espacios para todos los jóvenes y cerró espacios para el rock. ¿Qué hicieron estos chavos de, de, de tinta blanca? Pues, agarraron una, una camioneta, y subieron la banda en la camioneta, y andaban dando de vueltas tocando música, al estilo ICDC. El problema es que, pues, no, no les hicieron caso a los jóvenes, eh, se cerraron todas las, las, todas las puertas para el rock and roll, ¿no? Eh, investigando en el archivo general de aquí, de, de Ciudad de México, nos encontramos una hipótesis, eh, que decía que en los círculos universitarios, se decía que Abándaro fue un experimento social, ¿no? Eh, vemos la foto de la que el entonces gobernador del Estado de México, Jan González, ¿no? Al cual el presidente, eh, Luis Echeverría, culpaba, ¿no? Por haber, eh, dejado que los jóvenes tuvieran ahí su festival. Esto era más bien como una estrategia política, porque Jan González, eh, tenía popularidad, y buscaba la presidencia, ¿no? El problema es que no, no pertenecía al mismo grupo de, al mismo grupo político que el presidente, y más bien era como que sacarlo, ¿no? De, de, de todo, de todo ambiente político. Eh, como conclusiones, perdón, voy a agregar también la cuestión de que a partir de la prohibición, los jóvenes, eh, rockeros, pues se quedaron sin trabajo, ¿no? Muchos de estos jóvenes, eh, brincaron a otros géneros, eh, géneros musicales más populares. Uno de ellos es Chicochea, aquí en México, Chicochea, eh, es, este, pues un cumbiero muy famoso de los años setenta, más sin embargo, él era rockero, ¿no? Pero se pasó a la cumbia por cuestiones de que ya no había espacios, ¿no? Entonces, muchos músicos, muchos músicos rockeros jóvenes, pues hicieron lo mismo. Eh, no sé si en Perú se escucha a Rigo Tobar, oigan, escuchó hablar de él. Rigo Tobar también, eh, fue un rockero, pero, pues por las circunstancias se cambió de género, ¿no? Eh, entonces, al ver esta prohibición tan fuerte, los jóvenes optaron por crear sus propios espacios. Estos espacios se les denominaron hoyos funky, pero estos espacios estaban en las afueras de la Ciudad de México, eh, eran espacios marginales, ¿no? Eran espacios de resistencia. Entonces, ya como de conclusión, aquí vemos la importancia, ¿no? de, del Festival de Abándaro, ¿cómo, eh, ayudó, o cómo recluyó, mejor dicho, al rock and roll, más sin embargo, eh, hubo síntomas de resistencia, ¿no? que se denominaron, pues, los hoyos funky. Yo creo que con esto, eh, terminaría mi exposición. Y muchas gracias. Yo creo que ni me escucho. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Salvador, por su interesante intervención. Bueno, ahora, eh, daremos pase a los comentaristas, eh, los voy a presentar brevemente. En primer lugar tenemos al doctor Renato Romero, eh, es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Etnomusicología por la Universidad de Colombia, y doctor en Musicología por la Universidad de Harvard. director del Instituto de Etnomusicología PUC de 1985 al 2017, eh, director de la Escuela de Música PUC del 2009 al 2013, presidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Artes Escénicas en el 2012, y coordinador académico de la Especialidad de Música del 2017 al 2019. Actualmente es director de la Maestría en Musicología de la PUC. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California, Los Ángeles, y en la Universidad, eh, del Estado de Nueva York, Estados Unidos. En el 2005, en una vez, ganó la beca Guggenheim, y en los años 2005, 2009 y 2015 recibió apoyo del programa de archivos en riesgo de la Biblioteca Británica. Eh, sin más que decir, eh, le damos el paso al doctor Romero. Muchas gracias, Mariana. Bueno, mis felicitaciones a Lourdes y a Salvador por, eh, sus exposiciones, eh, interesantísimas ambas, eh, evidentemente, eh, un, investigaciones en, en proceso, eh, que prometen mucho, y creo que nos han dejado a todos con las ganas de conocer pronto, eh, los resultados finales de ambas pesquisas, ¿no? En primer lugar, quiero comentar la exposición de Lourdes sobre, eh, la andinización de Lima y, eh, y la figura de Luis Abanto Morales, ¿no? A mí me pareció muy interesante la elección del tema. Luis Abanto Morales es una figura de la música popular peruana que, eh, eh, en realidad ha pasado desapercibida para nosotros los investigadores académicos, ¿no? Como mucha, eh, otra música tradicional y popular del, del Perú, todavía existen muchos vacíos y Luis Abanto Morales, eh, constituía uno de ellos. Me alegro mucho. Este sea el tema, eh, 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 de tu investigación Lourdes, así que felicitaciones por ello. Eh, tengo varios comentarios. Eh, un, el primero es, eh, la reflexión sobre, eh, si Luis Abanto Morales es realmente representativo del movimiento de la música andina que, eh, eh, que, eh, que, eh, que, eh, eh, que, eh, eh, que, eh, 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 eh en los ensayos que se han escrito sobre todo este movimiento, no en realidad sobre ningún artista de esta época, porque, como repito, hay un gran vacío en ese sentido, pero los que se han referido a grosso modo, como José Antonio Llorenza en su libro sobre música andina y criolla en Lima, no incluyen a Luis Aganto Morales dentro de este grupo de grandes figuras de la música andina del disco que son pues todo un éxito y se les llega a llamar inclusive estrellas de la novel y muy pujante industria discográfica que existía en esos años. Y me refiero a estos pues grandes cantantes como La Flor Pucarina, La Pastorita Guaracina, El Gilguero del Huascarán, El Picaflor de los Andes, etcétera, que sí, desde el principio de sus carreras hasta el final, tenían y estaban dedicados a un repertorio totalmente andino. La figura de Luis Aganto Morales es bien especial porque él se mueve en ambos mundos, como has explicado, tanto en lo criollo como en lo andino. Yo lo recordaba más como un cantante criollo que había, y estoy hablando de memoria como parte de un conocimiento totalmente de aficionado a lo criollo, un cantante criollo que había incursionado ocasionalmente en un repertorio andino, como muchos otros, porque muchos criollos se han metido un poquito también, han cantado un huayno, así como muchos cantantes andinos han cantado valses criollos, o sea que el hecho que incluyan unos cuantos géneros, digamos, de otro repertorio no significa que sean competentes en ambos lenguajes, ¿no? Pero Luis Aganto Morales creo que se reconoce más en el imaginario peruano como un cantante pues que se hizo reconocido por el tema Cholo Soy, ¿no? Y Cholo Soy, o sea, la cultura popular peruana le ha sacado tanto el cubo a Cholo Soy, a una sola canción, que se le recuerda a Luis Aganto Morales prácticamente como el cantante de Cholo Soy, el difusor principal del Cholo Soy y de todo el mensaje que contenía esa canción. O sea, realmente se podría escribir muchísimo solo a partir del tema de Cholo Soy, y creo que se ha hecho, pero de un modo tipo académico no, todavía no que yo conozca, no nos ha hecho una investigación exclusiva sobre eso, ¿no? Sí, por supuesto que hay muchos que han mencionado el tema muchísimas veces, inclusive hace poco apareció esta polémica sobre que la canción de Cholo Soy había sido una adaptación de una canción argentina, lo cual en YouTube uno puede entrar y verificar que podría ser cierto, yo no recuerdo cómo lo hice, pero eso en todo caso no importa mucho, lo que importa es el impacto que causó la letra adaptada a la realidad peruana de Cholo Soy y cómo se mantiene vigente hasta el día de hoy, ¿no? Esa frase increíble y tan significativa y de tanto impacto como Cholo Soy y no me compadezcas, ¿no? En solo esa frase podemos pasarnos no solo horas sino días haciendo un psicoanálisis de la frase Cholo Soy y no me compadezcas. Hay tantas cosas metidas en ese pensamiento, principalmente en la misma palabra de no me compadezcas, está toda la situación de opresión, de subordinación, de discriminación, de racismo que tiene el Cholo en el Perú, ¿no? Y pero también esa capacidad de lucha, de transformación, de empuje, de progreso que también tiene la figura del Cholo y por eso está diciendo en la canción no me compadezcas, un momentito, no me compadezcas, Cholo Soy pero no me compadezcas, pero al mismo tiempo está reconociendo que hay gente que le puede tener lástima por ser un Cholo. Entonces sin ver toda la letra de la canción ya hay una sola frase y tenemos un montón que discutir. Entonces yo creo que allí tienes por ejemplo una sección importante de tu investigación para sacarle el jugo a ese nivel que tú misma llamabas lírico, ¿no? Porque escogías tres niveles, lo sonoro, lo lírico y lo visual. Entonces en lo lírico hay un montón de cosas para analizar, para procesar, para interpretar. Y en lo sonoro también porque no olvidemos, no hay que olvidar nunca, cuando se hace el estudio de una canción, que la canción es música y letra. La canción no es letra nomás, la canción no es música nomás. Yo creo que un gran error de muchos investigadores es enfocarse solo en la música y olvidarse de la letra o viceversa. Entonces yo sí sugeriría que la canción sea vista como un todo. Es música y letra. A Chaboca Grande, por ejemplo, le han analizado al morir todas sus letras y le decían, ah, es que ella era una poeta increíble. Y Chaboca Grande se molestaba mucho porque decía, yo no soy poeta, no soy poetiza, yo hago letras para canciones, ¿no? Porque a ella le importaba mucho que la letra estuviera vinculada a una melodía porque ella había compuesto la letra en relación a la melodía. Entonces hay un factor ahí de afectos y de sentimentalidad que lo da también la música, ¿no? El Cholo soy, no me compadezcas, va con una melodía que respierta muchas asociaciones también, emocionales, sentimentales, que estoy seguro que Adanto Morales contaba con ello, ¿no? Entonces siempre yo creo que lo sonoro y lo lírico debería estar ahí bien amarrado, ¿no? Y no separarlo tanto en el... Obviamente, por medios analíticos separamos todo, estamos acostumbrados a ello, ¿no? Todo hay que separarlo, pero en la análisis, en la síntesis final hay que verlo como un todo. En cuanto al nivel visual que mencionabas, que lo has tomado de Jesús Cosa Malón, claro, él se refiere, y tú también, a las carátulas de los LPs. Efectivamente, si estamos haciendo un estudio sobre músicos de la época del LP, no podemos prescindir de las carátulas, ¿no? Las carátulas eran parte del lanzamiento, eran parte integral, fundamental de un álbum. Un álbum era la carátula, la presentación, también la contracarátula y los comentarios que se hacían allí, generalmente, y también la fotografía o el diseño. A veces no aparecía la fotografía del músico o del grupo, pero sí aparecía un diseño que era parte del mensaje que el repertorio que estaba en el LP quería dar, ¿no? Y todos los que hemos llegado a conocer esa época, y ahora también se está, ustedes también, porque el LP se está volviendo, y ahora está saliendo el vinilo, y si uno puede, pues lo compra, ¿no? Justamente para recuperar el aspecto artístico que tenía el LP y que complementaba muy bien el aspecto, pues, de la música, ¿no? Y yo creo que ese aspecto visual hay que también relacionarlo con el aspecto de la performance, porque no está separado, ¿no? Claro, ahorita estamos en épocas en donde no hay performance, pero apenas vuelvan a ver, ya está empezando a ver poco a poco. Bueno, y en este caso Luis Avento Morales, que es una figura, pues, histórica, ya tratar de descubrir un poquito, encontrar películas o material o imágenes antiguas en donde podamos ver cómo es que se presentaba, ¿no? Las carátulas de los álbumes nos revelan que en los discos de los setentas, cuando ya recuperaba un poco su identidad cajamarquina, ¿no? ¿Era cajamarquina o de Cajaba? Me estoy equivocando. Él nace en Trujillo, pero... Él nace en Trujillo y se cría, la mayor parte de su niña es en Cajabamba, y luego viaja casi en la etapa de pubertad de Alipa. Ya, entonces es Cajabamba, ¿no? Entonces, como que se pliega más a ese rasgo identitario, y en el 70, 70 y 71, 73, dedica tres discos que tienen mucho que ver con su raíz andina. Y ya nos muestran dos de esos LPs con trajes andinos. Entonces, por ahí ya podemos ver por dónde va, y seguramente en sus performances de esa década, se presentaba también con esos trajes y hacía una alusión mucho más fuerte a la figura del Cholo, ¿no? Que todos conocemos que se definía pues como el migrante andino que venía a la ciudad, bueno, una de las muchas definiciones, ¿no? Que venía a la ciudad y trataba de acriollarse, de incorporar las costumbres urbanas para pasarla lo mejor posible, ¿no? Entonces, el disco Cholo Soy, de 1973, probablemente estará en ese contexto, ¿no? Entonces, yo allí sería particularmente también cuidadoso con tratar de explicar bien cuál es esa relación que podría parecer ambigua entre lo criollo y lo andino, ¿no? De Luis Abanto Morales, y tratar de ver si realmente él separaba tanto lo criollo y lo andino, o eran dos repertorios en los cuales él se cruzaba todo el tiempo, me refiero a si los mantenía simultáneamente o si son etapas, ¿no? En los cuales, digamos, él en los 60 es criollo, en los 70 es andino, o si más bien los mezcla dentro de su carrera de manera, de manera, digamos, espontánea, ¿no? Eso. Y luego también ver si es que él es... O sea, referirse un poco, porque tú lo mencionabas, como que Luis Abanto Morales es el ejemplo de la andinización del de Lima. Yo allí, la verdad, yo pensé que no era el mejor ejemplo, porque si yo tuviera que escoger el mejor ejemplo sería... No el mejor, ¿no? Pero un ejemplo, digamos, más representativo quizás sería, por ejemplo, hacer algo sobre la flor Pucarina, que fue esta cantante que vino de Huancayo, ¿no? O de la zona del Valle del Mantaro, Lima, y la pasó muy mal. Se encuentra toda esta leyenda de prostitución detrás de ella, hasta que logra hacerse cantante y triunfa. Entonces, es una historia de triunfo, ¿no? Detrás de la flor Pucarina. Es un personaje increíble que todavía no ha merecido una atención académica. La misma, este, la flor, la pastorita Huaracina, que representa más bien un estilo ancashino, ¿no? Igual que el giguelo de Huascarán, que también tenía un estilo ancashino. El picaflor de los Andes, que más bien también era huanca. Y ahí hay toda una labor de distinción de los estilos regionales que hay que hacer también. Todavía no está escrito para nada. Yo cada vez que intento hablar de este periodo de los años 60 y 70, de la indenización musical de Lima, ¿no? Que es súper importante porque el movimiento de inmigrantes en Lima, que empieza desde los 50's, siempre decimos los científicos sociales que empieza desde los 50's, pero no es cierto, empieza desde los 40's, pero por alguna razón nos hemos acostumbrado a decir que empieza desde los 50's. Nos gusta poner el medio siglo ahí por delante, ¿no? Pero ya Matosmar, en los libros donde ha publicado fotos aéreas, nos presenta fotos de 1945, donde ya estaba Comas, ya estaba Agustino, etcétera, ¿no? Pero en fin, digamos, sigamos diciendo de los 50's. Y ellos más bien sí, yo creo que serían un ejemplo más representativo, pero eso no invalida en absoluto que Luis Abanto Morales haya puesto el tema del cholo en, digamos, en la discusión nacional, ¿no? En la discusión nacional, mucho mejor que los cantantes que he mencionado, andinos, porque ellos más bien estaban más bien encerrados, por así decirlo, entre comillas, dentro de un público totalmente emigrante. Quizás Luis Abanto Morales, como se iba hacia lo criollo, encontró un público mucho más grande, no solo andino, sino también criollo, ¿no? Entonces impacta a nivel más nacional, más general, con el cholo soy, que si lo hubiera cantado, por ejemplo, el chino de Guascarán en Los Coliseos, hubiera llegado solamente al público de Los Coliseos. Entonces a eso me refiero, a tratar de resaltar la, digamos, la especificidad de Luis Abanto Morales, y que a lo mejor esa capacidad de estar en dos mundos, en lo criollo y andino, lo favorecía, y favoreció al impacto de la difusión de una canción como Cholo soy, ¿no? Que puede haber sido el antecedente, o a lo mejor el protagonista de toda una discusión que es probable que no haya sido muy desarrollada en los setentas, a inicio de los setentas, pero que si hubiera, por ejemplo, aparecido en los noventas, hubiera tenido un impacto mucho mayor, porque ahí ya se estaba estudiando el proceso migratorio de una manera muchísimo más documentada y con mayor conciencia social, ¿no? De los derechos de los ciudadanos, etc. Mucho más que en los setentas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema, podría hablar muchísimo más sobre el personaje y toda esa problemática, pero por allí, a través de Luis Abanto Morales, y a través de una canción, puedes agarrar, y de hecho agarras toda una época reciente en la historia del Perú, agarras conflictos sociales, problemáticas sociales, movimientos sociales, relaciones interétnicas, es increíble, ¿no? Yo creo que es una demostración excelente de cómo el arte y la música puede ser un punto de entrada para ver muchísimos fenómenos sociales, y que hay que empezar a sacarle el jugo a eso. Hay muchos vacíos increíbles y por eso me gusta mucho, Lourdes, este tema que has escogido, porque los estudios de música, perdona, como repito, muestran muchísimos huecos y hay que empezar a llenarlos. Y para terminar, porque creo que me estoy pasando de tiempo, y quiero decir unas breves palabras sobre el tema de Salvador, también quería decir que me gustó mucho que hayas enfatizado el tema de las discografías y de las carátulas de los LPs. Ya sé que lo hacías por el aspecto visual, pero yo suelo ver mucho, por ejemplo, inclusive en algunos trabajos de la maestría en musicología, que se empiezan a hacer estudios sobre músicos populares a través del disco, a eso me refiero, y no incluyen una discografía. Y para mí, lo básico, cuando uno hace un estudio de un, como dicen los gringos, recording artist, un artista del disco, vendría a ser la traducción en español, que no se usa tanto el término, por eso lo dije en inglés primero, es que es como citar un autor y no citar su biografía. Si estás hablando de un artista del disco, tienes que citar su discografía y por lo menos poner la carátula del álbum, por lo que estamos diciendo. La carátula era parte de la expresión de un artista, y eso entonces me gusta muchísimo, porque hace que el estudio sea mucho más completo y se redondee un poco más la figura de ese personaje, que a través de él y de una canción nos va a abrir una ventana a ver todo un periodo histórico, social, cultural del Perú. Entonces, me quedo ahí, y perdón, tú me dices, Mariana, cuántos minutos tengo. Nadie, profesor, estoy bien. Ok. Entonces, otra vez, Lourdes, yo quedo realmente a la espera de tus resultados finales. Mi única sugerencia es que sigas el desarrollo de lo que nos has explicado. Creo que está empezando recién investigación y creo que hay que seguir desarrollándola, nada más que con eso como comentarios y punto. Bueno, y paso a comentar, Salvador, un poco tu exposición sobre el festival de rock en Avándaro. Aquí tenía también yo algunos comentarios. El rock en América Latina es un tema de estudio muy importante y que además está muy bien representado. Por lo menos en Perú hay muchas tesis y trabajos que se siguen haciendo sobre el rock peruano y me imagino que en México también. Bien, quizás allí extrañé un poquito referencias a otros estudios sobre rock mexicano, que seguro que los hay y muchísimos. Pero tu tema obviamente es este festival y ha citado que en los 60, pues, en el medio de todos los movimientos sociales y subversivos que había también, no solo en México, sino en todo el mundo, en América Latina también, que obviamente no es una isla y sufría también, digamos, el impacto de todo esto. El primer comentario que había apuntado era que nos das un montón de detalles sobre la organización de festival. Nos muestras la foto y nos hablas varias cosas de los dos principales organizadores, nos mencionas nombres, características de los productores, mencionas a un animador de un programa de TV muy famoso, creo que era Sabrudovsky, ¿no? Que también se veía su programa en Lima, por si acaso. Muy, muy, muy conocido acá también. Nos mencionas de Televisa, que es súper conocido acá también, en toda América Latina, porque Televisa no solamente tenía impacto en México, sino que todas sus telenovelas se veían en toda América Latina. En ese sentido, hemos sido colonizados telenovelísticamente por México, ¿no? Y por el Chavo del Ocho también. Pero esa es una colonización que más bien nos alegra, ¿no? Todos los días. Pero yo aquí quería sugerirte más bien la importancia, o mencionar, ¿no? Vamos a sugerirte la importancia de trascender la mera cita. O sea, no hay que citar por citar, porque nosotros, digamos, el que escucha la presentación, escucha los nombres de estas dos personas que yo ni los he apuntado, porque no significan nada para mí, si es que no, ni para nadie, si es que no explicas quiénes son. Bueno, después mencionaste que eran niños ricos, pero esa no es una explicación académica, ¿no? Decir que eran niños ricos es lenguaje coloquial. A mí no me dice nada. Entonces, yo vi la foto de estos dos productores y la verdad que no sé ahorita nada de ellos, quiénes son ni si serían representativos o no. Entonces, yo creo que ahí tienes un trabajo por hacer, ¿no? Para explicar por qué. Yo creo que tú sí sientes que eran importantes, ¿no? Ellos como, digamos, como agentes sociales que promovieron un festival porque vieron una necesidad, ¿no? Vieron que había una prohibición a una expresión juvenil importante. Pero no nos dices eso, sino más bien nos dices que eran niños ricos, como que no sabían lo que estaban haciendo. Yo creo que hay que profundizar por ahí un poco y encontrar el por qué se producen algunas cosas, ¿no? Y por esa vía también va tu frase, todo muy interesante, ¿eh? Realmente me ha parecido súper interesante tu exposición. Cuando hablaste del Woodstock, que irían a ser un Woodstock mexicano. Eso también me pareció súper increíble como concepto porque también le puedes sacar mucho el jugo a eso, ¿no? Bueno, si Woodstock fue un año antes en los Estados Unidos, a lo mejor, o a lo mejor, bueno, pudieron haber pasado muchas cosas. A lo mejor querían hacer una simple imitación del Woodstock, pero a lo mejor no. A lo mejor lo tomaron como un ejemplo de cómo se podrían reunir masas y expresar un punto de vista de nuevas generaciones que fuera revolucionario, que fuera nuevo, o que propusiera una nueva visión de la sociedad, que más bien que fuera subversiva a estas manifestaciones de opresión hacia los jóvenes que mencionabas al principio, ¿no? Pusiste una foto allí de los policías haciendo redada a los jóvenes empujándolos hacia una pared. Eso hubiera podido ser, pero habría que decidirse si uno lo va a describir como si era simplemente una imitación del Woodstock, pero en México, y la expresión de Woodstock mexicano podría parecer como una caricatura de ello, o si más bien que la experiencia de Woodstock, que fue una experiencia mundial, porque llegó a todas partes, se hizo una película de eso, era como si todo el mundo hubiera querido tener festivales así, como una expresión de libertad, ¿no? Una expresión de libertad, de tener un espacio para los jóvenes donde pudieran expresarse de manera totalmente libre. Además estábamos en la década del movimiento hippie, ¿no? Donde paz y amor era el lema, ¿no? Y especialmente la oposición a la guerra, ¿no? Era la época de Vietnam y paz y amor no solamente era un lema, sino eso iba junto con no a la guerra, ¿no? No a la imposición de valores imperialistas en el mundo. En fin, eso estaba totalmente conectado una cosa con otra. Entonces ahí tienes, yo creo, también mucho por analizar. También mencionaste la idea de hippies mexicanos, ¿no? Entonces eso también hay que sacarle el jugo. ¿Qué significa lo de hippies mexicanos? Ya mencionaste a un autor que inclusive le había puesto un nombre, ¿no? Este... En Perú, por ejemplo, el impacto, yo diría que el impacto de la cultura de hippies mexicanos, no conozco la verdad muchos estudios académicos al respecto, creo que fue muy reducida. Pero nosotros estamos lejos de los Estados Unidos. México es un país limítrofe, ¿no? Entonces allí a lo mejor la figura fue totalmente diferente. No mencionaste mucho de eso en tu exposición. Y yo creo que eso sería súper interesante, ya que estás hablando de Woodstock. Y Woodstock fue una manifestación de ese movimiento, ¿no? Y eso está clarísimo. Entonces hay que hablar un poco más de ello, ¿no? O sea, el hippie mexicano que era un alienado, era una víctima del imperialismo, demostraba ser un joven que no tenía ninguna identidad, ni local, ni regional, ni nacional. O más bien era la expresión de un joven cosmopolita, ¿no? De una relación cosmopolita con el mundo. O era ya el inicio de una globalización que había que vivir con la libertad, ¿no? Que se hacía en diferentes lugares. O sea, hay diferentes maneras de interpretar un mismo acontecimiento, ¿no? Según cómo vea las cosas y cómo hace el análisis. Después me interesó mucho las portadas de periódicos que enseñaste sobre las denuncias de este festival, sobre que había violencia, sexo, drogas, ¿no? Pelo largo, nunca decía pelo ahí nada más en la portada del periódico. Y me hizo acordar mucho a cómo pintaba en los periódicos aquí en los primeros conciertos de música chicha en los ochentas, ¿no? Igualito, mucha violencia, mucha droga, mucha cerveza, la gente se pelea, no vayan, ¿no? Ahí corre mucho cuchillo, lo cual era totalmente falso cuando yo después fui a hacer un trabajo de campo a los famosos chichormos y eso había, veía familias, mamás con sus hijitas, o sea, nada más alejado de la realidad. Entonces, ese tipo de criminalización que tiene en algunos aspectos de la cultura popular es muy común, es muy frecuente y eso hay que tomarlo dentro de un contexto, ¿no? Pero ¿por qué se le criminaliza así desde los medios de comunicación? Probablemente porque se veía desde la posición de una cultura dominante, se le veía como una expresión de subversión al orden establecido, ¿no? Eso es el establishment que empieza a hablar mal de los festivales de rock, como aquí hablaba mal del fenómeno de la cumbia peruana, ¿no? En los ochentas, porque obviamente ese era un fenómeno que se llamaba fuera del establishment, fuera de la cultura dominante, fuera del estatus oficial, ¿no? Cultural, de lo que estaba como autorizado o fuera de una esfera convencional, entonces se le acusa de violencia, se le acusa de cualquier cosa, de todas las cosas malas, ¿no? Y se le criminaliza, porque un poco más se llama la policía para que vaya y se lleve todos a la cárcel. Eso ha pasado también acá y probablemente sea algo muy regular que pase en otro lado, ¿no? También, obviamente, de tu exposición salta el rock como lo que es el rock en todo el mundo, ¿no? Y aquí ya termino. Y que es el rock ya como un género musical, ¿no? El rock ya como un elemento transgresor, el rock como un género que, digamos, simboliza una cultura alternativa, una contracultura, una voz generacional, un elemento subversivo. Eso es el rock. Y los, digamos, sociólogos de la cultura en Inglaterra, en Gran Bretaña, lo han estudiado muy bien y muy a fondo, porque en las diferentes ciudades de Gran Bretaña, pues el rock ha sido efectivamente la principal manifestación de los jóvenes, ¿no? Así como, creo que no lo llegué a decir, en el caso de la andinización en Lima, ¿no? En tu, Lourdes, en tu exposición, en el movimiento migrante del campo de la ciudad que viene a Lima y mucho en menor grado a otras ciudades, pero principalmente a Lima, tiene aún una expresión cultural fundamental, ¿no? que es muchísimo más grande que cualquier otra, y es la música. Entonces, la música ahí salta como el campo, el área, ¿no? El área más saltante para investigar ese tipo de procesos, porque la música era lo que aglomeraba a los migrantes, los fines de semana, en el coliseo, en las radios. La música fue la, digamos, la expresión artística elegida de los migrantes para reunirse y encontrarse entre ellos mismos en la ciudad, ¿no? En la ciudad que era un ambiente hostil para los migrantes. Y el rock, pasa lo mismo con el rock en todos los países de América Latina, y tú nos dices en tu exposición, Salvador, que también pasa en México, ¿no? Pero habría que estudiar un poco más ese proceso y presentarlo como una característica esencial para que este festival en Avándaro haya ocasionado, ¿no? Estas reacciones, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué empezar a escribir? ¿Por qué se le llega a organizar? Y aparte de las motivaciones de por qué se lo organizó, porque a veces algo se organiza y las consecuencias no dependen de los objetivos o de los organizadores, a lo mejor los organizadores solo querían hacer plata, digamos, solo querían ganar, pero una vez que un evento cultural existe, se va de las manos del que lo organiza y cobra vida propia, entonces hay que separar también ambas cosas, ¿no? El rock, además, los británicos han demostrado, ya lo que ya se sabía, pero lo han demostrado académicamente, que el rock es de las clases populares. En Inglaterra el rock es de las clases populares, no es de una élite, ¿no? Entonces, igual, igual como muchas manifestaciones de la música popular, aquí la música chicha y el huayno es de las clases populares, ¿no? Como la bachata en República Dominicana era también de las clases más pobres, como el jazz, los orígenes del jazz en los Estados Unidos y Nueva Orleans, eran los barrios negros, ¿no? Donde los blancos no podían ni entrar, ahí nace el jazz, ¿no? Y después es que sale y se difunde, etc. Con el tango en Argentina pasa algo similar y muchísimas otras más, entonces hay que también hacer un puente con este tipo y enfatizar también el factor generacional, ¿no? Obviamente el rock es de la juventud de siempre, ¿no? Y la juventud es siempre una juventud transgresora, ¿no? Entonces, en Gran Bretaña es más de las clases populares y en Estados Unidos se había apuntado acá más de una generación transgresora, ¿no? No necesariamente de clases populares, pero sí un movimiento generacional fuertísimo, ¿no? Y finalmente, ubicar, entonces, creo que es lo que quería decir en estos comentarios, el tema del rock en México, específicamente a través del festival de rock en Avándaro, es el contexto, que pongas ese festival en el contexto del rock mexicano, en el contexto de la realidad mexicana, en realidad, en el contexto nacional. Eso es algo que sería súper interesante para realmente poder encontrar el significado y también darle significado a los detalles de todas las citas que diste desde el principio, ¿no? De nombres, fechas, todo eso solamente tiene sentido si tienen un significado, si no, eso puede ir en una otra página, ¿no? Eso, me pareció también súper interesante y igual me quedé con las ganas de aprender un poco más sobre ese festival y analizar más del rock en México como expresión de una actitud también transgresora, ¿no? Y subversiva frente a otros modos de ver el mundo. Bueno, perdón por haber tomado tanto tiempo, pero realmente han sido dos ponencias muy buenas, muy interesantes. Los felicito a los dos. Lourdes Salvador, muchísimas gracias por haberme oído. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por sus valiosos comentarios y sugerencias para los ponentes. Ahora pasaremos a los comentarios de Vasco Chaparro. Brevemente lo presento. Es estudiante del último año de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es parte de la Comisión Organizadora del 31 Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia y asimismo fue coordinador de las Jornadas Historiográficas desde el 2017 hasta el 2020, la cual es una actividad propia de los alumnos de historia de esta casa de estudios. Sus intereses oscilan entre la historia política, la historia social, la historia cultural y de la música. Actualmente está desarrollando su tesis de licenciatura sobre el movimiento de rock subterráneo en Lima centrándose en la banda eutanasia. Sin más, Vasco, te doy la palabra. Gracias, Mariana. Bueno, agradecer al doctor Romero y a Salvador Díaz Lourdes por sus ponencias. Han sido muy interesantes. Voy a comenzar hablando de la ponencia de Salvador. Esta nos narra y explica lo sucedido, así como las consecuencias, del histórico festival de rock y ruedas de Vándalo. Y un primer aspecto que me pareció muy interesante de la ponencia es el gran impacto y poder que poseían los medios de comunicación masivos para el inicio de los 70, evidenciando de esa manera ya su hegemonía y consolidación de esto. Y además estos refuerzan de alguna manera esta gran clase media mexicana con ya una identidad juvenil que era algo parte de un proceso ya global, digamos, las identidades de consumo de masas en los 60 y que además canta en español, que ya con una identidad marcada de cantar en español, que si hacemos la comparación un poco con el caso peruano, eso es algo que pasa ya en los 80, acá es bastante antes, como en Argentina también, por ejemplo. La posición de los medios, sin embargo, es ambigua, debido a que en sus inicios permiten que haya una asistencia masiva al evento por toda la propaganda hecha, pero una vez ocurrido el festival, el poder del gobierno se hace sentir y comienza una fuerte censura al rock en México, que dura hasta los 80, si mal no tengo entendido. Esto me deja un poco con la duda sobre un poco también el nivel de censura que tenía el PRI, porque a fin de cuentas deja que un evento contacultural sea promovido en medios masivos. Por ello, hay un aspecto que profundizas un poco más en la ponencia escrita, pero esta teoría de que esta hipótesis surgía de grupos estudiantiles de que el concierto fue hecho todo desde el gobierno para atacar al alcalde de la Ciudad de México y también para alejar a los hippies del comunismo. Yo no soy tan de acuerdo, yo creo que eso representa un poco más la paranoia de los actores estudiantiles, producido por el contexto de represión que había. Pero sí me parece interesante pensar que a fin de cuentas el gobierno se aprovechó de la situación para atacar a sus enemigos de políticos y generar un discurso anti-rock. Yo no sé si hubo una planificación, eso sí me parece un poco exagerado, pero sí creo que hubo un aprovechamiento del gobierno del festival. Pero bueno, más allá de una perspectiva borboliana, digamos, lo que se muestra en la investigación es la construcción de una identidad juvenil contracultural alrededor del festival. Por ello, la identificación con el consumo de drogas como la marihuana o la promoción del amor libre, creo que son dos pilares importantes de esto, que además eran amplios temas tabús en su contexto y muestran esta identidad rebelde y la búsqueda de subversión de un estatus quo. Esto me llevó a pensar a la propuesta un poco del carnaval Bastín y a la pregunta de en qué medida una actitud de cambio real o solo fue un movimiento rebelde, más coyuntural, digamos. Y en ese sentido también es interesante cómo hay un sector de izquierda que veía a los jóvenes ajenos a la revolución y que no representaban a la clase trabajadora. Y en ese sentido lo que tú decías, que claro, los productores eran niños ricos y que lo llamaban los hipitecas, como una manera peorativa de decir rockero pituco si diría acá. Este comentario tiene desde el lado de la izquierda, bueno, tiene el clásico estereotipo de la izquierda más ortodoxa frente al rock. Fueron argumentos muy parecidos hubo en Chile, Argentina, Perú, y más bien la izquierda en ese momento buscaba música folclórica o música de protesta. Sin embargo, dentro de los sententes había clase media quién sabe no tan acomodada y también había clases trabajadoras en el público, en uno de los trabajos hay una cita que habla de esto y aunque quién sabe no tenían la idea de una revolución biológica había una búsqueda de cambio y subversión como bien lo decía el profesor Romero. Entonces yo creo que algo que se podría profilizar bastante en el trabajo es el actor del público y analizar mejor los perfiles de los asistentes y ver en qué medida no creo que todo el público haya sido como los organizadores creo que hay bastantes matices ahí por profundizar y ver en qué medida había una real actitud subversiva o había más una actitud coyuntural de rebeldía y además ver también cómo es que el concierto impactó en ellos y en los años que siguieron porque si bien en la ponencia ha sido saltar el tema de los huecos funkis los hoyos funkis en la ponencia escrita no estaba y cuando uno leía las conclusiones se quedaba un poco con una perspectiva un poco negativa del concierto de bandera como que desde el mainstream no había ayudado a promover el rock y además había sufrido mucha represión después y no hacías mucha mención a toda la corriente subterránea digamos underground que nace que se queda en los 70's y yo creo que moví igual por esta identidad rebelde que dio a bandera y bueno esos son mis comentarios para ti salvador y en cuanto a Lourdes bueno es muy interesante tu ponencia Lourdes muchas gracias cuando te pones a buscar demostrarles lo sonoro lo lírico y lo visual la carrera de suavanto morales como este muestra la cultura migrante que se siente en Lima y yo sí que estoy de acuerdo lo que dice el doctor Romero es que quien sabe no muestra como una cultura andina más andina valga la redundancia sino es más bien una cultura andina más híbrida que se mezcla mucho más con lo criollo con lo criollo pero creo que lo que sí muestra bien Luis Alavanto Morales es quien sabe una cultura migrante que buscaba mejorar su condición personal buscar el progreso personal y que yo creo que ese perfil de inmigrante sí se ve se puede ver mejor con el sabanto Morales en tus trabajos señalas como es que la búsqueda de mejores condiciones materiales era algo importante para todo el movimiento migrante que fue la capital y en ese sentido Alavanto Morales nos muestra como en sus inicios él se viste más como alguien criollo en ese momento se veía más como lo moderno frente a lo andino que se podría ver como lo trazado en ese contexto y claro como se incluye unos instrumentos relacionados más a lo criollo ya luego en los 70 se va incorporando cada vez más la estética andina y así como los instrumentos andinos y quién sabe una variante importante que se puede estar escapando es el contexto político tenemos en cuenta el golpe de Velasco y que sobre todo los primeros tres años de los 70 son los años más progresistas y revolucionarios de Velasco Alvarado y yo te animaría a también investigar un poco conexiones por ahí en qué medida el contexto político quién sabe influenció a su mercado objetivo y por eso él cambia o si lo influencia a él directamente y además como bueno el doctor Romero habló bastante sobre la frase yo lo soy no me compadezcan que no fue una frase gubernamental pero creo que sí fue una frase que muestra bastante bien el contexto de cambios que se estaba viviendo en los 70 que es a fin de cuentas Velasco nuestro tránsito una sociedad de masas y es incorporar a sectores muy bien eso y aparte porque es una versión distinta del mestizaje de principios de siglo que era más bien como se veía la mezcla entre lo indígena y lo blanco como si lo blanco purificara al indígena sino acá hay más bien una orgullecerse de la mezcla pero orgullecerse más de como del lago andino que de lo blanco es una hipótesis y bueno y otra otra recomendación que también quería hacer más desde el lado metodológico era que si bien hacer un análisis de qué instrumentos hay en un momento y ver la gama de instrumentos y ver cómo cambian también podrías incorporar una comparación armónica entre yaravíes huainos y diferentes tipos de música andina con composiciones de Luis Abando Morales y ver en qué medida hay una hay relaciones armónicas entre las canciones de Abando Morales y tipos tradicionales de música andina y bueno nada te sugiero que podrías ir por esos aspectos y bueno muchas gracias esos son todos mis comentarios y bueno muchas gracias a los ponentes y al comentarista Muchas gracias Vasco por tu intervención ahora le recordamos a los ponentes Salvador y Lourdes que cuentan con 10 minutos aproximadamente para contestar las sugerencias o intervenciones que han tenido el doctor Romero y Vasco comenzamos por Lourdes ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Perdón? Sí Ok Bueno primero que nada agradecer a los comentarios del doctor Romero y de Vasco en realidad significa mucho para enriquecer este pequeño trabajo incipiente trabajo que realicé y bueno comenzando con los comentarios del doctor Romero quisiera empezar con esta reflexión que hice al inicio sobre si Abanto era representativo de la música andina durante los décadas previas ¿no? 50 60 y esta condición de ser una figura especial como mencionaba la cual se mueve en ambos mundos lo andino y lo criollo y como el doctor Romero lo recordaba como un cantante criollo que había incursionado en lo andino y sí en realidad concuerdo con usted cuando mencionaba que existían personajes incluso mucho más representativos como la flor Pucarina que desde incluso etapas anteriores a la incursión de de Abanto Morales tuvieron una trayectoria incluso mucho más significativa dentro de este contexto limeño con respecto a la música andina que tanto Flor Pucarina y Abanto Morales más tarde lo realizaron pero sobre todo Flor Pucarina lo realizó desde un inicio esta movilización en ambos mundos también lo relaciono con esta relación ambigua si se mantenía simultáneamente o eran etapas y quizás quisiera explicar un poco más la iniciativa de querer periodizar un poco la carrera musical discográfica de Luis Abanto Morales mi primera mi primera lo que lo que yo quería lograr al inicio con esta periodificación fue primero ordenar tener un tipo de orden en cuanto a las obras porque muchas veces figuras tan representativas que se convierten como lo fue Luis Abanto Morales como lo es Luis Abanto Morales se centra mucho en los por así decirlo las canciones más representativas y se deja de lado de que estos artistas en realidad produjeron un bagaje musical desde mucho mucho antes y justamente se pierde de vista cómo fueron sus inicios sobre todo cuando ya ha pasado considerablemente un tiempo desde el inicio de su producción casi 40 años 50 años desde su primer disco no estoy muy claro en eso entonces primero ordenar periodificar ver cuáles fueron sus primeros producciones musicales tanto en los 60s y en 70s que es la donde son las décadas en las cuales Luis Abanto Morales inicia e incluye la mayor parte de un repertorio por así decirlo propio es decir donde se realiza un mayor trabajo de producción en estos dos a lo largo de estas dos décadas y luego segundo luego de ordenar un poco esta discografía traer de vuelta valorizar lo que realizó en los comienzos de su carrera quizás es importante ver que hubo una etapa durante los 60s donde se presentaba como abrazo como dije en mis conclusiones el género criollo en sus inicios justamente como yo lo veo como una estrategia quizás para ingresar en este panorama cuyo como mencioné en la exposición un panorama que ya estaba era abundado por así decirlo por el género canciones del género criollo como lo es Lima entonces el uso de de usar los valses como por ejemplo valses que ya eran reconocidos como por ejemplo los temas de los imaginadores criollos que ya eran un grupo establecido entonces Isavanto Morales realiza un cover de esa canción a su estilo obviamente y esto obviamente lo hace con varias de las canciones de esta época por lo tanto siempre acotar de que no es que no se hicieran músicas meramente criollas sino que adaptaba incluía guaynos pero por esta estrategia los criollizaba entre comillas porque para para que con este con el objetivo de ingresar ya en el panorama un panorama panorama criollo ¿no? un panorama musical criollo y sí entonces este este es una primera etapa eso es un comienzo es para entrar en esta industria musical andina que ya se había venido como usted mencionaba desarrollando desde inicios de los décadas de los 40 50 con los coliseos de músicos andinos ¿no? acá en la capital y ese es en un primer momento claro como vuelvo a recalcar no es que se excluía al género al género andino pero sí sufría una un pequeño cambio en cuanto a la musicalidad al género al eje sonoro perdón podría decir y ya en una pasando ya a una etapa donde él posee mayor reconocimiento ya un poco más se gana por así decirse un lugar dentro de este panorama musical es cuando ya empieza y eso también lo digo con las palabras que utilicé en la exposición tiene un poco más de libertad puede desarrollar más el género que él quizás lo ve quizás tiene más afinidad quizás ya en esta segunda etapa ya con mayor voluntad en sus producciones discográficas y ahí es donde salen estos guaynos ya con todos los instrumentos que no pudo utilizar quizás en la primera etapa de su carrera musical el uso del acordeón quizás menos guitarras más violines instrumentos de cuerda y más elementos de este que evocan a este unandino y que ya puede desarrollar como dije a plenitud obviamente sí también incluye canciones del género criollo pero ahora hay una mayor preponderancia dentro de su producción musical a lo que quizás en un primer momento no pudo realizar justamente por querer introducirse en este panorama musical dominado por el género criollo ¿no? Entonces si los mantenía simultáneamente o eran etapas yo creo que ya pasando de la periodización resaltar los trabajos iniciales de los 60 y los pericilleros de los 70 creo que sí podría decirse que como usted bien dijo doctor Romero los mantenía quizás simultáneamente quizás en etapas una predominaba más que otras quizás o el criollo en tal etapa en el anino otra predominaba más pero que nunca dejaron de ser parte de su producción incluso podemos hablar de los otros géneros que incursionaban también en su producción musical como las marineras esas canciones tipo de bandas que también son muy populares acá con el uso de bandas marineras polca como ustedes bien recordarán con la canción súper reconocida de Calame la pitita como eso es todo esto que también tenemos que tener en cuenta distintos géneros que también incursionaron en su producción pero que quizás mantenía ambas una preponderada en una etapa quizás en tal etapa y otra más adelante en su carrera y bueno sí y con lo de Vasco sí me parece interesante incluirlo de el gobierno de Velasco y la relación ya con el panorama musical limeño quizás y ver por ahí el papel el rol que la música de Luisa Bantos Morales influyó quizás y también tomando en cuenta el súper la enorme fama y reconocimiento que le trae el hit de Cholo Soy No Me Compadezcas como también mencionaba el señor el doctor Romero sí es una frase que da mucho que solamente la frase da un montón pie a un montón de análisis y bueno por último lo de la música y letra lo sonoro y lo lírico juntos sí definitivamente también estoy de acuerdo en ese aspecto quizás por temas de los ejes quizás por y como usted mencionaba también muy muy mecanizados quizás esto es tal esto es tal pero que sí hay que tener en cuenta de que tanto lo sonoro como lo lírico no pueden ir separados dentro de un análisis y bueno la parte fundamental de los álbumes como las carátulas las fotografías el diseño la performance como se presentaba me hubiera gustado bastante presentar esto en las diapositivas también quizás y bueno forma parte de lo que desarrollaré a partir de este pequeño trabajo que he presentado el día de hoy muchas gracias a ambos ponentes por sus comentarios y disculpen si me demoré bastante de verdad no no hay problema bueno ahora Salvador tienes tu tiempo para contestar a lo que te han señalado ok si me escuchan ¿verdad? bueno pues con respecto a lo de los niños ricos pues sí creo que era prudente mencionar que estaban desvinculados de la realidad mexicana ellos pues vivieron en Estados Unidos gran parte y su idea desde un principio era replicar el modelo de negocio del festival de los festivales norteamericanos ¿no? claro esto esta idea fue surgiendo conforme se fue armando el festival porque como yo les comento en un principio no era un festival era nada más ciertos programas de pequeños espectáculos y dos bandas de rock ¿no? como el presupuesto era bueno pues fueron metiendo más y más y más bandas hasta el punto en que pues fue un festival de rock creo que también se me fueron muchos mucha información me faltó decir que la carrera de autos pues al final no se hizo por la cantidad de asistentes que hubo en el festival a las personas que he entrevistado uno de ellos es escribió se puede decir la enciclopea del rock en México son tres volúmenes se llama el rock 60 años de rock en México lo entrevisté y él me comenta que fueron más de 200 mil personas al principio se esperaban 100 mil de este 10 mil personas no pero fue tanta el gusto no de los jóvenes por tener ese espacio que de muchos lados del país fueron entonces la pista quedó hecha pues trizas y ya no se llevó a cabo entonces a eso iba con niños ricos no estaban desvinculados de la realidad como les comento pues su mayor parte de tiempo de vida pues ellos estaban en Estados Unidos de hecho Luis de Llano al que pues comento mucho en mi ponencia él él comentaba ¿no? que él soñaba en hacer algo parecido a estos festivales de California ¿no? hacia pero en México entonces también se hizo el intento de tener pues un escenario bueno ¿no? prácticamente no sabían lo que estaban haciendo ellos como les comento querían hacer pues tenían la idea de que cada año se hicieran festivales de ese tipo el primer festival pues hubo audio malo ¿no? los sanitarios no alcanzaban las comidas pues igual se vieron o sea rebasó el auditorio ¿no? con respecto también a lo de los hipitecas ellos al igual ¿no? que estos juniors pues estaban desvinculados de la realidad mexicana que vivían en México o sea ellos se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam mientras que aquí en México había problemas ¿no? y problemas serios se estaba viviendo la guerrilla aquí en el estado donde yo vivo años atrás también había movimientos armados entonces fue más un movimiento pues como tener influencias de estos grupos de los grupos pues o de los movimientos musicales o contraculturales de Estados Unidos el nombre que le ponen el antropólogo Enrique Marroquín fue precisamente a eso ¿no? la influencia que tenía de los hippies pero su aspecto de indígena ¿no? de ahí viene la cuestión del hipiteca es una pregunta que ahorita me hizo reflexionar con cuestión a lo de que ¿por qué se criminaliza desde los medios de comunicación? y creo que voy a tratar de de contestar esa pregunta no sé si ahorita porque sería cuestión de reflexionar lo que iba es que voy a agregarla pues a este ensayo con cuestión a lo del a lo del este maestro vasco si era raro ¿no? como esta interacción que tenía entre el pi y el rock ¿no? en un principio los espacios estaban abiertos pues como les comento se fueron cerrando conforme la década del 60 transcurría el mismo Jacobo Sabludowsky tenía un programa ya les comentaba se llamaba La Onda de Gustoc hace años como desde el 67 me parece que estaba ese programa pero desde inicios de los de los 60 la televisión le daba espacio a los a los rockeros ¿no? de hecho hubo películas hacia el estilo Hollywood con Elvis y sus películas pero aquí pues eran rockeros mexicanos ¿no? César Costa Enrique Guzmán ¿no? Angélica María entre otros comentó que en Avándaro fue pura rock en español sin embargo es lo contrario ¿no? el rock mexicano en un principio después de la época del cover claro se cantaba en inglés como les comento el tree antes de llamarse el tree se llamaba tree in my mind tres almas en mi mente entonces igual que que en Perú pues el el movimiento del rock de rock en español pues nace a mediados de los de los 80 ¿no? pero ya es más como que un una estrategia de las de las disqueras para que pues el rock se vendiera en estos países y creo que sería todo creo que creo que sí gracias muchas gracias Salvador bueno ya que nos estamos quedando sin tiempo voy a pasar brevemente a la ronda de preguntas que les han dicho el público bueno comenzamos justo con Salvador Mauricio pregunta creo que es solo un rumor pero considerando que el hijo de Díaz Ordaz era fanático de The Doors y los acompañó antes de que el mismo presidente cancelara su concierto en México ¿consideras que existe una brecha generacional importante? la polémica por el rock y las protestas ¿se podía considerar un conflicto jóvenes contra adultos? pues de hecho fue un caso muy sonado esta cuestión de Díaz Ordaz Gustavito Díaz el hijo del presidente pues sí era roquero ¿no? se cree y se dice que invitó a Jim Morrison a los pinos que hicieron una pequeña fiestilla que llegó el presidente y que los corre a todos ¿no? no no se ha confirmado me parece que Gustavo Gustavo hijo falleció entonces no hay mucho no he encontrado perdón algo que aclare eso y y como lo comenta el doctor creo que hubo en los jóvenes pues está esta ruptura generacional ¿no? para los jóvenes de los 60 era el rock para los jóvenes del 2021 pues el rock ya no ya no está ¿no? en su entre sus gustos ya hay otros géneros el rap el reggaetón X ¿no? y yo creo que si hay es muy marcada la brecha generacional y más en esa época ¿no? por cómo se se expresaban los jóvenes ¿no? y cómo también se escandalizaban los adultos ¿no? no sé si si responde tu pregunta muchas gracias Salvador bueno ahora pasamos con Lourdes el profesor Borràs pregunta los músicos profesionales tienen muchas veces un ojo puesto en la demanda y en el mercado y en los años 60-70 las industrias el IEMSA o industrias eléctricas musicales peruanas estaba inundando el mercado de la música llamada folclórica esto Luis Abanto Morales lo había tomado en cuenta para orientar su propio repertorio ¿es cierto? bueno otros factores también cuentan Lourdes ¿qué puedes decir al respecto? bueno muchas gracias al doctor Borràs y con respecto a un propio testimonio de Luis Abanto Morales creo que no me he enfocado en en buscar las respuestas propias dichas por el por el cantante no obstante creo que desde la perspectiva que he analizado en base a las producciones musicales a sus álbumes a las canciones que contienen estas producciones sí definitivamente incluso desde el inicio creo como le comentaba en la réplica a los a los comentaristas vale la redundancia es una puede llamarse incluso una estrategia por parte de Luis Abanto Morales de querer primero introducirse a este panorama musical dominado por la por el género criollo para quizás luego tener más libertad en cuanto a una ofrecer una producción que más de género andino más adelante y sí como bien lo menciona la pregunta sí fácil es muy probable que Abanto Morales haya tomado en cuenta este resurgir una nueva un nuevo contexto que se desarrolla en la capital limeña que le es ahora un poco más favorable quizás al mercado que surge a partir de la introducción del género andino ahora ya en un nuevo una ciudad como lo es Lima pero sí creo que me gustaría andar un poco más en ese aspecto muchas gracias por su pregunta hay otra pregunta para ti y es la última para cerrar esta mesa consideras que hay una relación entre los cambios en la incorporación de géneros musicales y la demanda musical en Lima ¿cómo se relaciona con el cambio demográfico que vivió la capital? bueno entonces como no pude mencionar en mi PPT en mi presentación sí los cambios demográficos como también anotaba el doctor Romero se iniciaron desde incluso lo anoto en mi ensayos inicia desde incluso fines del siglo 19 sube tiene un pico en inicios de las décadas del siglo 20 y va cada vez más en aumentos claro picos en las décadas de los 20 30 hasta los 50 pero sí definitivamente las zonas migratorias hacia la capital limeña influenciaron en este cambio no cambio en esta como mencioné anteriormente ahora una mayor aceptación la apertura en el mercado musical a este género que traían los migrantes como lo es la música andina definitivamente tiene mucho que ver todo este contexto social de las zonas migratorias que muy bien conocemos desde los que muchos tan por sentado que se iniciaron incluso en los años ochentas un poco más tardío en el siglo 20 pero que en realidad como mencioné se inician desde fines del 19 inicios con mayor fuerza inicios de las décadas del siglo 20 y que ahora permite ya desde décadas de los 60 70 incluso también por los factores políticos un gobierno como el del general Velasco puede haber propiciado este contexto favorable hacia el género andino antes marginalizado por así decirlo pero que ahora ya hay al menos en el ámbito comercial ya se estaba creando un espacio para este nuevo género propio de los migrantes de la época creo que ese sería mi respuesta muchas gracias y bueno ya para concluir con la mesa hemos llegado al final de esta mesa de estudiantes agradecemos tanto los alumnos comentaristas y públicos generales por haber asistido antes de despedirnos los invitamos a asistir a nuestra mesa de historia de la amazonía que iniciará a las 6 pm del día de hoy sin más que negar gracias a todos por su asistencia gracias 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 no sé si te lo no sé